tiembla poncho de nigris con la supuesta separación de su esposa el reconocido presentador y actor vuelve a ser tendencia les aseguramos que le gusta estar en portada y es que en esta ocasión ha generado mucha polémica ustedes se preguntarán por qué pues nada más y nada menos que ha decidido abrir su corazón y compartir públicamente los difíciles momentos que enfrentó en su matrimonio así como lo escuchan después de meses de especulaciones y rumores finalmente se ha revelado la verdad o eso es lo que pensamos como recordarán poncho de nigris se encuentra casado con la influencer marcela mistral sin duda la felicidad no es eterna y han surgido varios problemas en el paraíso los primeros signos de que esta parejita tenía problemas surgieron en febrero cuando comenzaron a circular rumores sobre una posible separación todo internet se quedó paralizado ante esto la influencer decidió no quedarse callada es así como insinuó en redes sociales que estaban atravesando una etapa difícil y que su relación estaba siendo puesta a prueba pero adivinen quién brilló por su ausencia exactamente dónde estaba nuestro querido poncho después de un par de meses poncho de nigris decidió ser sincero en su popular podcast y empezó a revelar detalles íntimos por fin tuvo los pantalones bien puestos y es que se quedarán boquiabiertos cuando escuchen lo que dijo según nuestro ex integrante de la casa de los famosos la exposición mediática las críticas y los comentarios de terceros afectaron profundamente su matrimonio llevándolos incluso a distanciarse temporalmente increíble les juro que no lo puedo creer pero bueno a nosotros no nos gusta dejarlos con la información a medias y tenemos ciertas sospechas por las cuales el matrimonio casi se disuelve una posible manzana de la discordia y es que en una charla con sergio mayer se destapó la olla de los chismes como sabrán el año pasado surgió un supuesto amorío entre serrat y poncho así como lo oyen y es que en esta entrevista sergio no dudó en preguntarle sobre los rumores de una supuesta infidelidad con serrat y cómo había afectado esto a su matrimonio con marcela mistral pero qué dijo poncho ni se lo imaginan y es que serrat en pleno reality de la casa de los famosos reveló que tenía pruebas suficientes para disolver el matrimonio lo pueden creer ante esto de nigris admitió que marcela lo cuestionó sobre los rumores pero que entre ellos hay confianza y transparencia nada de secretos claro según él no hubo problemas pero nosotros sospechamos que sí será serrat uno de los motivos de la posible separación entre esta parejita ya saben que cuando el río suena es porque piedras trae luego poncho sorprendió al confesar que coincidió con serrat en un evento de tiktokers la conocía ni se acordaba parece que este embrollo ha dado mucho de qué hablar la verdad sólo ellos lo sabrán ahora queremos conocer tu opinión qué piensas sobre esta revelación de poncho crees que serrat fue uno de los motivos de traer problemas en el paraíso con esta parejita déjanos tu comentario y un pulgar arriba si te gustó el vídeo espera no te vayas sin antes ver la última publicación de muñequita mili donde presentía su muerte te sorprenderá escuchar todo sobre este tema quédate para el siguiente vídeo disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado exclusivas tv sí